El ser humano no es la única especie que se masturba, pero el ser humano es la única especie que se masturba apuntando. Si lo hacemos, si lo hacemos. A su pareja, si lo hacemos. Mientras ella duerme. Si lo hacemos, si lo hacemos y seguramente Dios así lo quiere. El ser humano es capaz de elegir a una sola y única persona por encima del resto para masturbarse apuntando sobre ella. La gente dice, ¿qué te cuesta redirigir la eyaculación sobre ti mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Eso me daría una sensación de soledad terrible. ¡Ya sé lo que es masturbarme y luego tener que quedarme a dormir conmigo mismo! Gracias. En el amor... Perdón. Gracias. Ya he pasado por esa terrible experiencia. En el amor necesitamos a una persona sobre la que proyectar. No aceptar a esa persona como es, sino como una proyección de nosotros mismos. Masturbarme y no tener luego que quedarme a dormir conmigo mismo. Eso es a lo que aspiro. Al masturbarme mi fantasía vuela. Mi fantasía vuela, iba a decir. Al masturbarme mi fantasía vuela. Hasta que los rayos del sol queman mis alas y vuelvo a caer al suelo. Y ese es nuestro drama. El ser humano es esa distancia que hay entre el cielo y el suelo. Y esta dualidad... Y este es un tema que ya he comentado otras veces, pero ahora lo desarrollo. Haya poema, ¿eh? Esta dualidad se da a todos los niveles. En política, por ejemplo, la derecha se aprovecha de cómo es la gente y la izquierda se aprovecha de cómo nos gustaría ser. La izquierda sería masturbarse y la derecha sería tener que quedarse a dormir con uno mismo. La izquierda sería masturbarse apuntando a las personas más necesitadas. Si no puedes masturbarte apuntando a la gente, no es mi revolución. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes que nadie te diga cómo te tienes que masturbar. Yo estoy orgulloso de pajas que ni se me han ocurrido todavía. ¡Mantén el sueño vivo! ¡Mantén el sueño vivo! I have a dream. Y tenemos a tu madre al teléfono, Nuri. Yo lo haría llamarla siempre por si acaso y tenedla ahí a la espera. Bueno, pues eh. He llevado un poco. Bueno, creo que ha quedado bonito. Para ser algo tan sórdido. ¿Era sórdido? Sí. Después yo para Semana Santa lo veo y tal, vamos. Claro, ¿questo será casi en Semana Santa?